El tema Juan Gabriel ha causado revuelo después de que su ex-manager y amigo, Joaquín Muñoz, reveló que supuestamente el cantante no está muerto y el pasado 15 de diciembre aparecería ante la prensa contando lo que lo obligó a fingir su muerte. Sin embargo, la dichosa reaparición del divo de Juárez no se llevó a cabo y la prensa, que antes se notó escéptica pero con esperanzas, hizo mofa de la situación, incluso algunos medios juzgaron a Joaquín de no estar cuerdo. Pese a lo sucedido, la noticia del reencuentro entre Juanga y sus fans se aplazó para el día 7 de enero y, una vez más, no hubo resultados. Juan Gabriel no ha vuelto de la muerte Muchos hechos misteriosos se formaron alrededor del deceso del cantautor, es por ello que la neta noticias hizo un listado y te cuenta los seis enigmas más extraños que rodean el fallecimiento del creador de Querida 1. Se cree que Juanga fue asesinado por médicos que supuestamente intervinieron en un chequeo que le realizaron horas antes de su muerte, debido a malestares. Se sabe que Juan Gabriel tomó medicamentos para calmar sus dolores y después fue dado de alta, horas más tarde murió. Lo anterior es testimonio de dos de sus hijos. Dos, nunca se determinó la causa de su muerte. El reporte del fallecimiento del cantante indicó que este pereció debido a sus padecimientos de diabetes, neumonía e hipertensión. Según diversos medios, el divo fue sometido a una autopsia, aunque uno de sus hijos reveló que no fue así, pues él estaban seguros que se debió a sus enfermedades crónicas. El hecho se tornó misterioso cuando medios aseguraron que nunca se descartó la posibilidad de haber fallecido a manos de los doctores. Según Iván Gabriel sí, aunque Alberto, hijo no reconocido, aseguró que no fue verdad, pues en el traslado de los restos a México, la verdad sobre el cadáver de su padre se dividió en dos versiones oficiales, una dada por el representante en la que aseguraba que todavía no había sido incinerado y otra por Gabriel hijo, quien mencionó que su padre fue cremado antes de salir de Estados Unidos. Cuatro, fingió su muerte harto del espectáculo, versión que fue encabezada por Joaquín Muñoz y después respaldada por Marta Figueroa. Cinco, artetriosclerosis, la otra causa de muerte según el acta de defunción emitida por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles. Esta enfermedad causó revuelo entre la prensa, pues se aseguró que nadie sabía del supuesto padecimiento del cantante. Seis, la fotografía de Juan Gabriel que supuestamente Marta Figueroa recibió a través de WhatsApp por el mismo divo de Juárez. La imagen causó revuelo pues realmente parece ser el cantante. Con información de la neta noticias y el universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.